Federico Redondo se queda sin opciones dentro de Pumas. En los más recientes días, los Pumas de la UNAM han cerrado la venta de Jorge Rubalcaba con destino al fútbol de Bélgica. Esta es una baja sensible dentro de las filas del conjunto de la capital de México, pues si bien el joven mexicano no tenía un rol de titular dentro del esquema de Mohamed, es un hecho que el extremo era la primera opción de cambio del técnico argentino quien ha perdido a una pieza que al menos su confianza total si la tenía. En realidad Jorge ha sido un negocio redondo para los intereses del club, pues se trata de un chico firmado de un programa de talentos en Estados Unidos, y que ha llegado gratis y vendido por alrededor de 4 millones de dólares. Lo mismo que Mohamed pide reinvertir en algún fichaje que tome el sitio del mexicano, y la realidad es que el turco puso un nombre de su interés sobre la mesa, pero el fichaje es imposible. Luego de las consultas con fuentes cercanas de Pumas, no hay nada al momento por Federico Redondo. Hace semanas, fue sondeado, pues era uno de los pedidos de Mohamed. Pero el jugador no considera ofertas externas, solo busca Europa o el movimiento Robro Boca. Esto lo podemos leer en el Twitter de Fernando Esquivel. Se trata de Federico Redondo, talento argentino de 20 años que disputó la Copa del Mundo Sub-20, y que tiene un rendimiento de alta calidad dentro del cuadro de argentinos JRS. Sin embargo, dentro del cuadro de la Unama y cero opciones de cerrar la llagada del generador de juego, pues la postura de su entorno tras un sondeo previo es clara. Solo se escucharán ofertas de parte de Boca Juniors, y Atlético de Madrid así como del fútbol de Europa. Por lo cual la llegada a México está descartada.